Estamos ya en el café, el buen trato, se llama el caribe o caribe, pero todo lo conoce como el buen trato, el buen trato del amable, el oriental es el amable, ¿Cómo están? Buenos días, es Chino ¿Cómo estás? Es Chino, saluda, el amable Dino. Dile que no haga foto, que esté completo, el saludo, que esté completo, que cabrón es. No, 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 no eres carpintero No eres porque esta mesa Oye chino ven Ven para acá Ahorita pero ¿Por qué te chingan? No es carpintero Esta mesa, si la ves Es una puerta ¿A poco? Es una puerta Le salió más y la tengo que poner así como Ellos Ya no les puedo decir nada A ver, bueno, saludos a la cara Gracias ¿Sabes qué pasó? Yo comía botana Pero ya se la creyó Ya no tomo Sí, por la botana Ah, ok, esa es la razón Eres la botana Es puro montongo Oye, pero Fíjate que Se ve buena onda Pero sí tiene su carácter Claro que tiene su carácter Ahora lo atacan Tanera sí su carácter Un día se puso perrazo Le dio una santa madrisa Pero no, 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 no ¿En serio? Sí, no No, no No, madre Oye, ya no necesitas el cubrebocas ¿Por qué estás el cubrebocas? No, pero Por seguridad Yo veo Yo veo un compañero Allá en la oficina Que usa eso Pero tiene como dos meses Que le sigue O sea, taxidista Tiene eso Tierra ya tiene O sea, es diario Lo tiene que cambiar No es el mismo que usa Una semana lo vas a usar No, no Hay gente que lo usa Peor En vez de que te ayude Se empeora Pero fíjate que eso Termino a raíz de que la gente Empezó a fabricar Sus cubrebocas Lo que pasa es que en un principio No había No había No había dinero Para comprarlo también Porque estaban carísimos Sí Todo lo que dice Marcos Es cierto Que te sospechable Que te sumas No, al principio 50, 100 pesos Ya cuando empezó a haber Más producción No, pero Luis Empezaron a traer Por toneladas Ya bajó el precio Ya me dejaron Un paquetote Ya hasta no Ya hasta no Sigue habiendo lugares No, en los hospitales Creo que Ahí sí te los siga Ah, no Algunos Los traes No, no Hay gente Seguridad para todos No hay mucha gente Vamos a ver Hasta el agrega Desde que entramos Todos Todos Nadie viene allá El doctor internista De Chostumaro No le des ni un papel No lo Sigue habiendo el miedo A pesar de que ya se levantó La buena Ya se levantó Ahora Pero Sigue habiendo casos De De Hubo autoridades Que se preocuparon demasiado Que hasta compraron Termómetros En 25 mil pesos 2500 pesos Algo así Durante la pandemia Hay un video Que me mandaron Dos termómetros Para Para checar 21 mil pesos Así lo dijo en el video Unos utilizaban Utilizaron la pandemia Y unos Utilizaron los huracanes Y también Los naturales Para hacer De verdad Por eso Andrés Manuel López Obrador Quitó el El subsidio El famoso Subsidio O O Recurso Que se le daba A A los damnificados O Al gobierno Que solicitaba Con este plan De nutres Y todo este rollo No recuerdo el nombre En este momento Porque cada Huracán O ciclón Era una petición De recursos Y luego No reparaban nada De verdad El fonden El fonden Exacto El fonden Fondo de desastres No pero no Fondo de desastres Pero Fondo de desastres Creo Al haber Fue Es que Hizo cosas muy drásticas Andrés Manuel López Obrador Como Quitar el fonden El fondo Para desastres naturales Lo de las guarderías Las Este Las becas Seguro popular Las medicinas Para los Enfermos Con cáncer Y otras más Y se supone Que Que instauró Otro tipo De Programas sociales No le funcionó Pero Pues hasta ahorita No ha funcionado No no funcionó Por eso tuvieron Que Elimil El insabio Ahora tienen El Impintable No le funcionó Pero Yo creo que También Como dijéramos En alguna ocasión Están también Los profesionistas Que Elaboran Hay 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 gente Que Se rehúsa A ir a la comunidad Hay gente Que se rehúsa A trabajar En las noches En fines de semana Y todo No sé Sinceramente A lo mejor Estoy pecando Pero Cuánto es el salario Que les paga Cuánto están Las prestaciones Todo esto Para que Sea Para ellos Muy ajumbrarte Del juramento Hipocrático Como Médicos Se compromete Pero Hay un programa Independiente Para los jubilados Jubilados Les están ofreciendo 47.441 pesos Para que se vayan A radicar Con los especialistas Vayan a radicar En las comunidades Independientemente Por su No va a ser Ningún menor Pero Esto De verdad Yo creo que Si hay que Reconocérselo Al presidente Obrador Porque En otras O Por Por ley No se permitían Tener Dos Trabajos Dos trabajos Ya jubilados Ya Prácticamente Pero Ha habido Ha habido Por eso En el sistema Vecativo Muchos de los Que a ver Nos jubilamos Por alguna razón Lo vuelvo a llamar Autoridad Pero entonces Ya trabajamos Por honorarios Y nuestra Pension Y nuestra Obligación Está en tanto Oye Marcos Ahorita Que dijiste En el sector Obligativo Tú Perteneces En el sector Obligativo El incremento Del 8% 8.3 O 1.1 Para el magisterio Bueno Y yo voy a decir La cosa Ahorita Nosotros ya no Entramos En ese En ese Contexto Porque es solamente Para los maestros En activos La pensión Ahí se congela No La pensión Es que cada año Se va incrementando Pero de acuerdo Al índice De ¿Cómo salió El prese Nacional Para el consumidor Es que Les bailaron Ahí Se lo pusieron En UMAS Cuando eran salarios Mínimos No fregaron Pero La realidad Es que Es que Nosotros Mira te voy a decir Una cosa Cuando vino Lo de la UMAS Primero vino La desindección Del salario mínimo Para no Para no Utilizarlo Como una Como una medida Para Para aplicar Solamente Era para aplicar El salario mínimo Lo aplicaban Para sanciones Pero entonces Como era muy fuerte Nos desindecaron Y crearon La UMAS Para Para pagar Multas Y todo Sin embargo Él hice Maniosamente Sin Preguntar Sin nada Y en agravio A los jubilados Los jubilados Pero La cosa Es que Con aquellos Entonces El salario mínimo Y la UMAS No se incrementaba No estaba Igual Como ahora Tenía como Un peso De diferencia Entonces Nosotros dijimos Nosotros Fíjate que Esa es la situación Nosotros dijimos No Para qué aguantar En UMAS Porque se incrementó No Pero Para qué Estar peleando Por un peso Ay que quede Ay que quede Pero cuando vino Cuando vino López Obrador Va El salario mínimo Y la UMAS Se queda Y nos dan En toda la torre Actualmente Yo estoy cobrando Cinco salarios mínimos Cuando yo cobraba Diez salarios mínimos Fíjate nada más Cuánto sumar Cuánto sería Es un chingo Es un chingo No todo A nivel nacional Por eso empezaron A hacer movimientos Ahí Ya no queremos La suma Si queremos El salario mínimo Pero Pero Desgraciadamente Ya el presidente Obrador Ya lo mandó Como un Como un imperativo A la Suprema Corte Que se aplique El suma Es que Así fue Sí Ya Ya no hay donde Pero La Corte Ya hay una Sentencia Judicial De que se pague Voluma A A Pero aún así todavía Hay Pero bueno Hay grandes diferencias Entre Lo justo Y lo injusto En el salario De un maestro No Platicaba hace un rato Con un amigo Que estaba aquí En el café Que decía Que por ejemplo Los maestros Del campo O sea Los de Las comunidades rurales Aquí en Quintana Roo O por lo menos Por lo menos En Pintipe Carrillo Puerto Que es donde estamos Tiene un salario Aproximado De cinco mil Icates Cincenales Y aparentemente Es un buen salario Pero Con ese mismo salario Ellos tienen que pagar Su transporte Su traslado A las comunidades Que no es A veces renta Si tienen que rentar Si tienen que rentar Pagar su renta Pues si no Le toman Y venir Más su alimentación Más toda la logística Pero tiene ahí Un concepto 41 Bueno El concepto 41 Se crea Para Para que la Para ayudas De De rentas Y descenso Se crearon Eso si se aplicó A los maestros De educación Primaria Y secundaria De las rurales No, no, no De todo De todo De todo el maestrero Tanto para los Maestros De Educación Primaria Formal Como los De educación Primaria Bilingüe Para todos No hubo No hubo Disculpión De ninguna Tapa Lo único Que pasó Es que Por ejemplo Los Institutos O por ejemplo A la normal No entran De ese contexto No les Hagan Estadar O sea El concepto No son Primarias Solamente Primarias Facultarias Bachilleratos Bachilleratos Que no Dentro del Contexto Así como Ellos Están Desconcentrados No están Desconcentrados O sea Es que Hay una Diferencia De desconcentración A descentralización Pero nosotros El sistema Educativo Nacional Dice Desconcentración Pero solamente A primarias Lo que es La educación Baja Entonces Por allá Está Oye Ya que Estamos Hablando De educación Este La otra Estamos aquí Platicando De De unas Jovencitas Talentosas Que se van a ir Que a Japón Inglaterra Londres A Londres Algunos Les tocó Japón Otros Estados Unidos Colombia Colombia También El tecnológico Bueno Ya son tecnológicos De México Pero Campus Carriopuertos Los llaman ellos Sí Este Ha sacado Bastantes Alumnos Muchos Muy Existosos Un programa Muy Existoso Como este De la La nieta Del maestro Javier Prado Creo que María José María José Prado María José Ella se va a Japón ¿No? A Londres A Londres Se va A Londres Y De verdad De eso Hay que Revencérselo ¿Y cuál es ¿Cuál es su gama? Es Hicieron Ellos Científica Hicieron Es un programa Este Acerca De cuestiones Turísticas Que Están poniendo A disposición De las autoridades Y que Ojalá Les Les hagan Caso Y creo que Ya También Ya Hicieron Caso Solo Los Tecnológicos Pero Ya No Es Campos Ya Es Es El Instituto Tecnológico Pero En el Video Que Nos Manda El Javier Prado Ya No Es Campos Bueno Ahí Está El Instituto Tecnológico De La Zona Maya Ahora No De México Todos ¿Ya? Y Entonces Le Los Institutos Tecnológicos Regional Yo Estudié En un Estudio Tecnológico Regional Por 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 En el Luego De En el Instituto Tecnológico Regional De Chocumal No Más Ahora Creo Que Es Hoy No te Vas a Sentar Acá No Te No 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 Es Que Te Digo En El Video Que Nos Manda El Pro Que Está Convirtiendo San Luis Popocín Primero Fueron Los Regionales Aquí En Yucatán Y De Los Regionales Se Fueron A Los Nacionales A San Luis Popocín Y Allá Es Donde Ganan Ese Premio Precisamente Y La Conductora Presenta De Esa Manera El Instituto Tecnológico De México Campos Felipe Carrillo Puerto Estado de Quintana Bueno Lo Felipe Carrillo Tiene Un buen nicho De Jóvenes Deportistas Y Jóvenes Intelectuales Y Académicos Muy talentosos Que han ganado Muchas medallas Ahora En la pregunta ¿Dónde están Los Ese es el punto ¿Por qué No Destacan Este Públicamente ¿Por qué Si ganan Si los premian No le siguen Y Llegan A Felipe Carrillo Puerto Están En su Casa La Misma Autoridad Estatal Y Municipal No Los Proyecta Para Que La Sociedad Los Reconozca O sea Porque Deberían Ellos Deberían Ser Este Tal vez No sea La Palabra Pero Deberían De Ser Jóvenes Reconocidos Y Además En un Futuro Deberían De Estar En Las Áreas Municipales Del Gobierno Para Encausar Su Talento A Otros Proyectos Yo creo que Inicia Presamente En su Escuela Tecnológico Debería Preocuparse Y Disculpe A lo mejor Estoy Pecando De Que Ellos Ya Hayan Hace Convenios Por ejemplo La Universidad de Chapingo La Universidad de Chapingo Hace Convenios Con Diferentes Organismos Gubernamentales Y No Gubernamentales También Para Que Gente Pueda Estar Dentro De Eso No Se Preocupa Pues A lo mejor Aquí La situación Empieza Desde El Instituto Tecnológico De Vincular Con La Autoridad Municipal Con La Autoridad Estatal Y Otros Organismos También De Y Los Privados Para Que Ahora Lo Yo Veo Que Acá Campos De La Universidad Es Encautados De Yo Siento Que Todavía Están En Pañales No 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 Tienen La Idea Cierta Hacia Dónde Vamos No 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 Hay Que Ver Que Es Que Carreras Son Competitivas Y Que Pueden Ser Para Pero Si Dicen Vamos A Enseñar La Maya Yo Soy Mayero Soy Nací De La Zona Maya Mis Pades Son De Estipe Maya No Renego La Maya Al contrario Me Gusta Lo Hago Y Lo Me Describo Pero No Me No Creo Que Sea Una Licenciatura Acorde Para Para Esta Puede Ser Al Honor Medicina Pero Acabas De Decir Algo Muy Cierto Marcos La Gran Mayoría Habla Maya Pero No La Escribe Si Y Ahí Es La Gran Diferencia Entonces Estas Carreras Van Enfocadas Y Sobre Todo El Campo Que Tiene Auditorio Bueno Es Que Precisamente Lo Que Viene Del Aerofuerzo Lo Que Viene De Tres Maya Es Muy Probable Que Nos De Un Campo De Acción Bastante Pero Yo Si Creo Que Deben De Poner Más Atención En Los Talentos Jóvenes Pero Fíjate Una Cosa Volviendo Perdón A Esto Desde luego A mí Me gustaría Que Esos Contatos Se Reconocieran A nivel Nacional Pero Desde Aquí Empecemos Nosotros A Reconocer Lo Que Tenemos Dicen Que Nadie Es Profeta En Su Tierra Pero Hay Que Hay Que Hacer De Los Muchachos Verdad Verdad Ejemplos Verlos Como Verdad Ejemplos Para Todas las Generaciones Que Tienen Claro Y Darles El Espacio Que Les Corresponde Dentro Del Ámbito Laboral Para Que Ellos También Puedan Sentirse Reconocidos Porque Si A lo Mejor Una Entrevista A lo Ahorita Un Chequecito Para Que Vayan Pero No No Basta Pero Volviendo Yo Inauguración Del Campus Del Aguacro Aquí En Felipe Carrillo Cuarto Viene El Rector De la Universidad Autónoma De Quintana Roo Pero Hay un Desden Hay un Desden De la Autoridad Local Ni Siquiera Representa Sí En serio Sí Pero ¿Por qué? Ignóralo ¿No? Ignóralo Pero Será un Asunto Político Entre López Mena Y La Presidenta Municipal López Mena Es el Rector De la Universidad Y La No 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 oportunidad de estar en el juicio al decir de los organizadores, se corrieron las invitaciones y si de muchos días de anterioridad se escuchaba hablar a la gente de esta inauguración y yo creo que es una situación muy importante que debió haberse tomado ni un representante mandó la presidencia eso si está delicado se tiene que ver más a fondo bueno yo les dejo vas a trabajar o vas a no, mira si está jubilado el ayuntamiento ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno vamos a despedirnos del auditorio este es el café del buen trato en Felipe Carrillo Puerto hoy no hay muchos grillos algunos se fueron Alvaro Llan se fue a José María Morelos Hugo Flores el regidor Hugo Flores me dijo que se iba a ir a Cancún o no sé qué y pues casi no hay pero en un ratito vamos a entrevistar a algunos de estos jóvenes que mencionamos jóvenes talentos que se van a Londres nos vemos luego un saludo hasta pronto 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 Gracias por ver el video